¡Vamos a preparar para rumbo! ¡Que se sienta la energía! Bienvenidos al Sports Beat, un espacio donde compartimos noticias y curiosidades del mundo deportivo. Gracias al Molino Deportivo, contamos contigo, campeón. Como mencionamos anteriormente, este jueves 13 de agosto se celebra el Día Internacional de los Zurdos, una cualidad que solo posee el 13% de la población mundial y que también la tienen grandes deportistas. Hoy vamos a conocer los deportistas zurdos más famosos. Iniciamos con uno que ha sonado bastante en estos últimos días. Porque acaba de entrar al Paris Saint Germain. ¡Mi patrón! ¡Leonel Messi! ¡Leonel Messi! Ya él está en París, ¿eh? ¡Es zurdo! ¡Zurdo el hombre! Sin duda, la mejor zurda en la actualidad en el mundo del fútbol. ¡Wow! El exjugador del Barcelona tiene una pierna izquierda con la que ha dominado esta era letal para sus rivales y para los porteros. Tiene la capacidad para acertar prácticamente sin fallo lo que se denominan penaltis fuera del área y su habilidad para los lanzamientos de falta son sus grandes características. ¡Wow! Ya tienen, ya estamos comprobando la teoría de lo que decía Alain, que los mejores jugadores pues que traten de buscar así que sean zurdos. ¡Exacto! Los jugadores, porque les da ciertas ventajas. Es que te vienen por el lado que tú no te esperas. Definitivamente una ventaja. Y bueno, otro grande, pero en el mundo del tenis, que también es número uno ahí empatado con Djokovic y Federer es Rafa Nadal. El tenista español tiene una peculiaridad de que su vida fuera de las canchas se maneja con la mano derecha, pero su vida deportiva es zurdo. ¡Qué cosa más loca! Su poderoso y pesado drive ha sido clave para conquistar 20 Grand Slams, entre otros muchos éxitos. El tenis ha dejado otros zurdos míticos como Rod Laver, John McEnroe o Jimmy Connors. ¡Ulalá! Muy bien, Rafa. Y otro que no se queda en esta lista es el famoso Muhammad Ali. ¿Cómo? El boxeador estadounidense fue con solo 18 años de edad campeón olímpico y luego se coronó en tres ocasiones campeón mundial de los pesos pesados, convirtiéndose en uno de los mejores boxeadores de la historia, avalado por su poderosa zurda con la que dominaba en las competencias. ¡Oye eso! Y siempre han dicho que un zurdazo duele. Que un zurdazo duele. Más que un derechazo. Sí. Yo no he escuchado eso. Y que si te dan un zurdazo. Bueno. Yo nunca he escuchado eso. Yo no quiero coger ni un derechazo ni un zurdazo de Muhammad Ali. Yo no quiero ninguno de los dos. Bueno, y continuando con otras disciplinas, donde también tenemos zurdos, está Babe Ruth. Y no, no me refiero al chocolate Baby Ruth, sino que me refiero a George Herman Ruth. Está citado como una de las leyendas del béisbol estadounidense, pasando la mayor parte de su carrera en los Yankees de Nueva York. Logró en sus solo 22 años de carrera, ¿solo 22 años de carrera? Solamente. Qué ching. Chilling. Un total de 714 home runs, 60 de ellos en el 1927, y ganó las series mundiales en 7 ocasiones. ¡Uepa! ¡Wow! ¡Fantástico! Efectivamente, ser zurdo tiene sus ventajas. Yo no sabía que solo era un 13% de la población a nivel mundial. Sí. Pensé que era un poquito más, pero no. Son muy exóticos, así que mejor todavía. Y estos son grandes deportistas que rompieron mitos con la relación a los zurdos. Esta información les llega a ustedes gracias al Molino Deportivo. ¡Contamos contigo! ¡Campeón! Yo tengo una pregunta. Diga. ¿Tú sabes cómo que dicen que cuando la gente es zurda es porque tiene como más desarrollado el lado que siga cuándo? ¿Será verdad? Puede ser. Yo creo que algo tiene que tener diferente en el cerebro a los demás para que esa comunicación cerebro-mano sea tan particular. ¿Tú no crees? Yo creo que sí. Que tienen algo diferente. Que quizás hasta piensan diferente. Yo creo que solo conozco una zurda en mi vida. ¿Mamia zurda? Es bastante ecléctica. Ella es bastante ecléctica. ¿Tu mamá como piensa normal? O sea, su... Creo que normal. ¿Tu mamá piensa normal o piensa anormalmente? No, no. ¿Y quién decís de lo que es anormal y normal? ¿Y qué? Exacto. No, fuera de lo común. Fuera de lo común. Vamos a decir. Porque hay gente que piensa muy como un caballo. Todo el mundo igual. Y hay gente que piensa un poquito fuera del cajón. Y es un poco más diferente. ¿Quién determina los parámetros? ¿De qué es? La sociedad. La sociedad. Eso es verdad. Es la encargada. Es la mayoría. That's right. Bueno. Y nada, señores. Ya fueron las noticias de los zurdos. Ahora, ¿con qué más venimos? Bueno. Luego de buena música, regresamos con el ¿Qué tú harías? Sí, donde producción le dejó a nuestro querido Control Master Align una serie de preguntas y situaciones, Paloma, que nos van a comentar y tú y yo debemos de decidir qué hacer en esas situaciones hipotéticas, pero muy complejas y difícil. Oye, siempre es difícil. Tú también en el carro participa con nosotros y no te despegues. Sigue con la buena música. Sí, yo sé, pero si tú sales una vez al año, yo no lo digo, porque ¿qué? Una vez al año, whatever. Tú con un pique, firma la cosa. Yo creo que depende de qué tanto sea. Por ejemplo, si él indica 500 pesos, por decirte un ejemplo. Sí. Y aunque yo pegue algo de 100, yo... Y para no pasar... Cuatro mil por cada vez. No, puta loco. Yo soy pendeja, tan. Por lo menos, relajo. Sí, sí.